El juez de Barcelona ha acordado hoy prisión provisional eludible con una fianza de 50.000 euros para el capitán del mercante ruso que embistió el pasado lunes a un pesquero en Barcelona, acusado de dos delitos de imprudencia grave por la muerte de dos de los ocupantes de la embarcación. El juzgado de Instrucción 19 de Barcelona, que ha interrogado hoy tanto al capitán del mercante ruso como a su primer oficial, ha ordenado también la retirada del pasaporte y le ha prohibido salir de España al capitán. El oficial ha quedado en libertad provisional. Las tareas de rescate del pesquero han concluido hoy después de que los cuerpos de los dos marineros fueran rescatados. La pequeña embarcación, totalmente destrozada por el impacto, permanecerá sumergida a las profundidades del mar. Hemos seguido donde había más restos y hemos localizado primero un cadáver y luego el otro. Uno fue ayer por la tarde y otro esta madrugada, a las dos de la mañana. Sí, 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 el golpe es terrible. Bueno, el armador y el patrón lo han estado viendo y ya me imagino que es seguro que alguien se hará cargo de ello. El impacto pudo haber lanzado al agua a los cuatro hombres, dos de ellos rescatados con vida por los mismos tripulantes del mercante ruso, mientras que los otros dos pescadores pudieron morir o bien por el mismo golpe o bien por quedar enganchados accidentalmente a algún elemento de la embarcación mientras un día. ¡Gracias! ¡Gracias!